Por ti ¿Por mí? Sí, por ti Oye, ¿y la canción de Eres feo y horrendo era porque me querías? Claro que te quiero ¿Qué estás haciendo aquí? He venido para ver si querías salir conmigo No, 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 un millón de veces no No te pregunté a ti, Star Hablo contigo, Marco ¿Eh? Bye, bye, bye Bye, bye, bye I'm living in my own world I ain't classic Call me classic You can't touch me there You can't touch my body On this I say so Ain't you, Bobby, no Come on My attention I kiss the boy I like it You can't touch me there At this I say so I don't know It looks like you're missing